de la reforma en materia de violencia vicaria. Para platicarnos de ello, doy la bienvenida en el estudio de CIPSE Noticias Más Temprano a la diputada Carmen González Martín. Muy buenos días, diputada, ¿cómo está? Hola. Muy buenos días, perdón, mucho gusto. Un gusto para mí tenerla acá y para todos nosotros poder escuchar también de este tema tan interesante, de la violencia vicaria. Por supuesto, Humberto. Mira, ayer este en el pleno, en sesión extraordinaria, porque ahorita estamos en periodo extraordinario en el Congreso del Estado, aprobamos por unanimidad el tema de violencia vicaria. El tema de violencia vicaria es ese tipo de violencia que se ejerce hacia las mujeres a través de los hijos, a través de los adultos mayores, las personas con discapacidad e incluso hasta las mascotas. Entran también los bienes patrimoniales. ¿Por qué este tipo de violencia? ¿Qué es lo que reformamos, Humberto? Reformamos la Ley General de Acceso para las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y el Código Penal. Y se reformaron estas dos, estas dos leyes precisamente para definir qué es la violencia vicaria. ¿Cuál es el tipo de violencia que está sufriendo la mujer? No quedaba claro. No estaba claro, no estaba en el Código Penal. Quiero decirte que Yucatán se convierte en el cuarto estado en aprobarlo. Lo había aprobado el Estado de México, Hidalgo y Oaxaca. Ahorita nosotros somos el cuarto estado. ¿Qué también garantiza esta ley? Después, cuando viene una separación, es normal, ¿verdad? Que la parte afectada, en este caso a la mujer, donde más te puede doler, donde más te pueden dar, cuando ya no hay el centro de violencia hacia la mujer, ya no es el centro de violencia, se pasa a los hijos, se pasa a las mascotas, se pasa a los adultos mayores y entonces se empieza a ver ese control de ejercer esa violencia hacia las mujeres a través de personas secundarias, que en este caso serían los hijos. Muchas veces empieza con una violencia física, pero al no poder ya es psicológico. Exacto, empieza la violencia, empieza a ejercerse la violencia hacia la mujer, a hablarle mal de la mujer, a esconder a los hijos, a no devolverlos a sus horas después de las visitas acordadas. Entonces, empieza ese tipo de violencia hacia las mujeres, que finalmente ellas van diciéndole a los jueces, van diciéndole a todos, oye, no me devuelve a los hijos a tiempo, hace que los hijos me vigilen, porque los hijos ya se vuelven en vigilancia. Entonces, empezamos a ver que esta violencia que se ejerce sobre las mujeres, se ejerce también sobre las niñas, niños, adolescentes y todo lo que conlleva el entorno de la mujer. ¿Qué pasaba anteriormente no se definía esto? ¿De alguna forma no aplicaba estos términos como para aplicar una sanción o decir, oye, estás actuando mal, ¿no? Exactamente, en el Código Penal ya se establecieron, incluso ahorita, con la reforma aprobada, ya se define lo que es violencia vicaria, se define cuál es el daño de la violencia vicaria, pero también se definen las medidas de protección hacia las mujeres que están sufriendo este tipo de violencia. Ok, ¿cuál pudiera ser una sanción o la pena? Estamos hablando de una, viene una pena de más de cuatro años de cárcel, incluso, y hablamos acá también de que el Estado ha estado poniendo todos los pasos también para erradicar, sancionar la violencia hacia las mujeres. Y en ese sentido también se tuvo a bien considerar que dentro de esta reforma también se consideren los procesos especiales. Estos procesos especiales que tendrán a bien llevar la CEAP, el Centro Estatal de Atención a Víctimas, por supuesto, para todo el procedimiento de todo lo que tenga que llevar a una víctima que está sufriendo violencia vicaria, atención psicológica, reparación del daño, incluir desde luego la Secretaría de las Mujeres, ahora sí una gran aliada, sobre todo con este tema hacia las mujeres. De hecho, ayer veíamos que la propia Secretaría de las Mujeres, María Cristina, estaba incluso en la sesión de pleno del Congreso, precisamente apoyando también esta iniciativa. Y también incluimos, ahí sí te puedo decir que fue propuesta mía, incluimos el mecanismo de búsqueda de personas, lo que es la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas y la unidad. Porque no hay nada más difícil, Humberto, para una mujer, para cualquier padre de familia, saber con quién está tu hijo, pero no saber dónde está ni cómo está. Recordemos que cuando quieren desquitarse de la mujer y ejercer algún tipo de violencia, dejan de llevar a los hijos a los tratamientos médicos. Incluso que se lleven a los hijos, ¿no? Se los llevan, se los empiezan a esconder, los tienen en casa de una tía, en casa de una comadre, en casa de algún amigo, en casa de... Y entonces, ¿dónde están tus hijos? Sabes quién los tiene, pero no sabes dónde están. Ok. Entonces, intuva bien, pues ahora sí que presentar esta iniciativa que contó con la aprobación unánime de todos los diputados, a quienes les agradezco siempre su apoyo, de que incluyéramos también a estos mecanismos de búsqueda, que están en el Estado, los tiene la Fiscalía General del Estado y el otro lo tiene la Secretaría General de Gobierno. Ok. ¿Para qué? Para garantizar precisamente que las mujeres salgan de esta incertidumbre de violencia, porque son horas de desesperación, días. Ayer escuchábamos testimonios de mujeres que llevan días, meses, sin tener acceso a sus hijos. No saben qué desesperación. Entonces, estamos hablando ya de varias etapas, varias etapas. Erradicación, estamos hablando de prevención, estamos hablando de búsqueda. Ahora, en todo esto me imagino que también vendrá la parte de la difusión que será muy importante. ¿Cuántas mujeres no están inmersas en este tema? A lo mejor no saben que están siendo víctimas de violencia vicaria. Es correcto. Hay muchas mujeres que a lo mejor no saben que están siendo víctimas de violencia vicaria, pero la violencia vicaria se está dando. Se está dando en su entorno, se está dando todas las veces que van a los juzgados a promover algún auto precisamente porque no les dan el acceso para ver a sus hijos y no tienen ese acceso o porque el papá ya influyó tanto sobre los hijos. Los hijos ya no quieren convivir con la mamá, ya no aceptan, ya no aceptan incluso las convivencias. Ok. Ahora, estamos hablando también de la parte de la violencia que ejerce el cónyuge, la pareja, el esposo. Se habla también de la parte administrativa. ¿Aplica también como para un funcionario? Aplica para los funcionarios, para que se ejercen políticas públicas, para erradicarla, prevenirla, sancionarla y desde luego para los mecanismos de búsqueda, para realizar las investigaciones correspondientes, por las alertas AMBER, porque además recordemos que hoy las alertas AMBER, estos mecanismos, ¿por qué se incluyen? Porque muchas veces los hijos los traen de un estado a otro. Entonces, a veces vemos que llegan buscando a infantes o a niñas, niños y adolescentes, vemos que los vienen buscando desde otros estados. Otras entidades las han aprobado anteriormente. Entonces, ¿habría allí algún tipo de acuerdo como para decir, oye, qué información tienen, tal vez los niños están en este estado, algún tipo de asociación? Mira, en Yucatán somos el cuarto estado. Realmente, para tenerlo en el código penal, se da un gran paso, porque está en nuestro código penal. Y somos el cuarto estado, Yucatán, como legislatura. Esta 63ª legislatura tuvo a bien a ponerlo también en el código penal. ¿Esto ya está vigente? ¿Ya aplica? Aplica a partir de su publicación en el diario oficial. ¿En el caso de mujeres que han sido víctimas de esta violencia anteriormente? Sí, sí aplica, y de hecho ya va a servir como un mecanismo para que ellas puedan precisamente, ¿cuál es el objetivo de la ley? Y servir precisamente para que ellas ya puedan hacer valer derechos. Excelente. ¿En este momento qué sigue? Pues ahorita sigue con la publicación de la aprobación de la ley, de las reformas que se tuvieron a bien hacer, y ya posteriormente, como tú bien dices, hay que darla a conocer. Y ahí es donde invitamos a todas las mujeres, ¿verdad?, que están siendo víctimas de esta violencia, a acudir, a documentarse. Por supuesto, el Centro Estatal de Atención a Víctimas, la Secretaría de las mujeres seguramente a través del Ejecutivo estarán haciendo su trabajo para la difusión también. Es un tema sumamente importante, porque estamos hablando también de violencia hacia los menores, que muchas veces son los que más sufren todo esto, ¿no? Es correcto, mira, no hay, si bien es cierto que la mujer está en un centro, en un núcleo de violencia que sigue sufriendo a pesar de haber la separación física, también es cierto que hay que garantizar la salud mental de los menores. Definitivamente los menores y todo lo que, con lo que a la mujer se le pueda estar convirtiendo y cercándola en violencia, se convierte en una situación muy triste. Lo más importante es garantizar efectivamente a las niñas, niños, adolescentes y, te repito, adultos mayores, porque a veces con el adulto mayor es con quien empiezan a estar, ¿verdad?, pues también aquí ejerciendo violencia, las propias mascotas. Bueno, hemos visto casos. ¿Cuánto pleito también por el perro? No, no, por la mascota. Incluso nos comentaba, por algún tipo de bien, ¿qué pudiera ser? Por ejemplo, la casa, ejercer violencia psicológica, te quitan la casa, te quedas, no tienes dónde vivir, algo como eso. Exactamente, el carro, o sea, imagínate todos aquellos bienes patrimoniales mediante los cuales precisamente siguen ejerciendo ese control sobre la mujer, ese control de violencia sobre la mujer. Violencia entonces física, psicológica, emocional. Excelente, diputada, pues algo más que quisiera comentar. No, pues agradecerles a ustedes el espacio, definitivamente estamos, esta 63ª legislatura está haciendo un cambio sustancial en cuanto a erradicar, sancionar la violencia hacia las mujeres, con leyes innovadoras, apenas se aprobó la semana pasada la iniciativa 3 de 3 de los funcionarios agresores y quienes vayan a ejercer algún cargo de elección. Este, definitivamente estamos dando pasos agigantados, pero también quiero reconocer el compromiso de todos los diputados, eso es bien importante, bien importante que todos los diputados, varones y mujeres, están comprometidas y comprometidos con este tipo de iniciativas. Indistintamente de partidos de colores están trabajando. Indistintamente de los partidos, hemos buscado más el consenso, precisamente en estos temas que hoy la sociedad ya está demandando y que son de urgente legislación. Pues nosotros le agradecemos mucho la visita y poder conocer de todo el trabajo que están realizando. Gracias, qué amable. Esperamos próximamente. Gracias, Humberto. Vamos nosotros con media, ya está lista con más adelante.